La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En memoria de Nuestra Señora la Virgen María en la advocación del Rosario. María aparece siempre en comunión con Jesucristo, su Hijo, en los momentos importantes, misterios gozosos, dolorosos, gloriosos e iluminosos de su vida, momentos, misterios, que nosotros meditamos en los breves enunciados que encabezan las decenas del Santo Rosario. De pie, recibamos al Padre Joan Pacheco, quien preside la Santa Eucaristía. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones, a la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. Participemos con fe y devoción, pidiendo la intercesión de la Madre del Cielo, Nuestra Señora del Rosario, para que cada día nos configuremos más a su Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebramos la misa de la memoria de Nuestra Señora del Rosario. El 7 de octubre de 1571, el Occidente fue salvado de la amenaza turca mediante la victoria de los cristianos en la batalla naval de Lepanto. Dicha victoria se atribuyó al rezo del Rosario. Este hecho histórico se nos ha convertido ya en algo remoto. La Iglesia nos invita a descubrir en el Rosario el sitio que ocupa la Santísima Virgen en el misterio de la salvación y a saludar a la Madre de Dios en el saludo del ángel, Ave María. Quitamos pues en esta Eucaristía para que seamos siempre devotos, seguidores de la Virgen María, a través también del rezo del Santo Rosario, para encontrarnos con su Hijo Jesucristo, acá en la Eucaristía. La Virgen del Rosario, patrona de la diócesis de San Cristóbal, por ello encomendamos nuestra iglesia local, a nuestro obispo, nuestro prefiterio, nuestro seminario, todos nuestros proyectos pastorales, la próxima asamblea diosesana que se va a desarrollar el próximo sábado, para que la Virgen María guíe nuestros pasos siempre al encuentro con Jesús. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, tú que nos has hecho conocer el misterio gozoso de la encarnación de tu Hijo, concédenos tu gracia por intercesión de la Santísima Virgen María, para acompañar a Cristo con los misterios dolorosos en su pasión y su muerte, y poder participar así de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitay, y le dijo, Levántate y vete a Ninibet, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje, se embarcó, para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros, Echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió, Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron, ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió, Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo, Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena tres días y tres noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Salamos, Señor. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo, en el alta mar. Me rodeaba la corriente. Tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús se le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia de la palabra, este evangelio que hemos proclamado de San Lucas, presenta dos preguntas importantes para hacer nuestro camino, para hacer ese camino de encuentro con el Señor y de encuentro también con la otra persona, con quien está con nosotros, en la familia, en la sociedad. La primera preocupación, y debe ser nuestra preocupación, y ahí está la primera pregunta, es la que hacen al Señor. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? La preocupación por encontrar la vida eterna, por ganarnos esa vida eterna, ese encuentro con el Señor. Es nuestro objetivo, es la meta que deseamos alcanzar, encontrarnos con nuestro Dios, vivir esa vida eterna, desde ya vivir también ese reino de Dios, en medio de nosotros, y también cada día debemos preguntarnos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo vivir esa vida eterna? ¿O prepararme para vivir esa vida eterna? Ahora, acá en la tierra, con mi familia, con mis amigos, con los compañeros de trabajo. La respuesta de aquel doctor de la ley, respondiendo lo que estaba escrito, Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con todo tu ser. Una invitación a configurarnos plenamente con Cristo, unirnos a Cristo, a unirnos en la Eucaristía, unirnos en los sacramentos, sentir la unión con Dios a través del sacramento del bautismo, de la confirmación, cada práctica de nuestra piedad, de nuestra oración. Pero también dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que ganarnos, vivir ese reino, esa vida eterna, está en configurarnos con Dios, en unirnos más a Dios a través de su Hijo Jesucristo, de la vivencia, con la gracia de su Santo Espíritu, avivando ese don que hemos recibido, pero también en el encuentro particular con el prójimo, con la otra persona. Es decir, que amar a Dios y alejarnos del prójimo, no es una configuración adecuada para el prójimo, no es una práctica para nosotros los cristianos, sino que en la medida que más amamos a Dios, también somos más capaces de amar a la otra persona, de ser indiferentes a la compasión, al servicio, a la caridad. Por eso la segunda parte del Evangelio, y con la segunda pregunta de aquel doctor de la ley, es quién es mi prójimo, para entender a quién debía ayudar, a quién debía acercarse para amar, para servir, para dar ese testimonio de que estaba cumpliendo debidamente aquello que indicaba la ley, que amaba a Dios, que lo amaba con todo su corazón, que lo amaba con toda su alma, que lo amaba con todo su fuerza y con todo su ser, porque si era cierto, entonces estaba amando a aquel prójimo. Pero ¿quién era el prójimo? Y Jesús le dice aquella parábola del buen samaritano, del que estaba tirado a la orilla del camino, pasó un sacerdote, pasó un levita y siguieron de largo, pasó un samaritano y se compadeció de él. Y la pregunta de Jesús, ¿quién es aquel que actuó con el prójimo? El samaritano, el que tuvo compasión, el que lo recogió, el que lo sanó, el que lo acompañó, el que lo llevó, el que estuvo atento, el que pagó para que lo cuidaran, para que lo hospedaran. Es decir, tuvo compasión. Y la compasión que nos enseña el Señor es la de sentir el dolor de la otra persona. Compasión es vivir los sentimientos de aquella persona, ver cuál es el sufrimiento que ha tenido para poder percibir y acercarnos realmente a ese dolor. Compasión no es lástima, compasión es sentir lo mismo que la persona que está sufriendo para poder ayudarla realmente, para servirla con ese verdadero amor cristiano. Y al final del evangelio Jesús hace un envío, le dice a aquel hombre que le preguntaba qué debo hacer para conseguir la vida eterna y cuál es mi prójimo, lo envía, anda y haz tú lo mismo. Porque pudiera ser pura teoría lo que estaba hablando aquel hombre que lo había escuchado de la ley, escuchó también a Jesús que le contaba aquella parábola del buen samaritano y la entendió perfectamente y respondió perfectamente, como también podríamos responder nosotros. Hacer el bien es ayudar a la otra persona. Ser buen prójimo es estar pendiente del otro, pero porque ya por lógica vamos entendiendo lo que debemos hacer. Pero lo estamos haciendo realmente, lo estamos viviendo, viviendo esa compasión. Es por eso que Jesús le dice a aquel hombre y nos dice también a nosotros, anda y haz tú lo mismo. Vivir esa compasión, vivir ese servicio es vivir ese verdadero amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza y con todo el ser. Es decir, configurarnos más a Dios, unirnos más al Señor. Y hoy celebramos esta memoria de la Virgen del Rosario que nos invita con sus misterios, con esta devoción especial, Mariana, la del Rosario, a configurarnos con Dios, con su Hijo Jesucristo. En el rezo del Santo Rosario que debe ser tan importante. Porque a través del rezo del Santo Rosario, en cada misterio, vamos contemplando también la vida de Cristo. Y de esa manera vamos conociendo la vida de Cristo y vamos conociendo esta compasión. La Virgen María nos lleva al encuentro de esa vida de Jesús. Por eso debemos procurar configurarnos cada día con Cristo. Lo hacemos con la vivencia de la Eucaristía, lo hacemos con los sacramentos, pero también lo hacemos con el rezo del Santo Rosario, que nos ayuda a conocer los misterios de Cristo. Pues la Virgen María, ella vive para Cristo, la Virgen María vive para llevarnos al encuentro con su Hijo. Ella que está plenamente configurada con Jesús, nos enseña también el camino para unirnos íntimamente con el Señor. Y una devoción muy especial que vivimos desde muy antiguo, también es ese rezo del Santo Rosario. Una devoción muy especial que debemos fomentar, que debemos vivir, que debemos practicar, y que debemos contemplar la oración del Santo Rosario, no es de simple repetición, sino es principalmente de contemplación, que en la pronunciación de cada misterio podamos contemplar allí la vida de Cristo. Que en el rezo de cada Ave María podemos contemplar a la Virgen que nos lleva al encuentro con Jesús. Por eso, partiendo de la palabra que hoy nos ofrece la liturgia, que nos invita a vivir la compasión, la compasión de Jesús en el encuentro con el prójimo, con nuestros hermanos, busquemos acercarnos más a Él, con el ejemplo de la Virgen María que está plenamente unido a Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta celebración de Nuestra Señora, la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, presentamos nuestras súplicas a Dios Padre. Por todos los creyentes en Cristo, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, en comunión con María, Reina de los Apóstoles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que rigen las naciones, en comunión con María, Reina de la Paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren en comunión con María, consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, por nuestras familias, por nuestra patria Venezuela, por nuestro Estado Táchera, en comunión con María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Presentamos al Señor nuestras súplicas, nuestras intenciones, las que hemos mencionado al comienzo de la Eucaristía, la intención especial también por nuestra diócesis de San Cristóbal, que celebra hoy a su patrona, la patrona de la diócesis de San Cristóbal, y también se prepara para celebrar su aniversario el próximo sábado en la Asamblea Diosesana, sus 97 años. Pedimos por nuestro camino pastoral, por nuestro camino de compasión a la luz del Evangelio, para que seamos una verdadera iglesia en conversión y iglesia en salida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que María, abogada, intercesora nuestra, te presenta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 cuerpo entregado. La noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo tomar y beber es la sangre que derramó. Y dijo tomar y beber es la sangre que derramó. La noche de su pasión donde fue el Señor su mandato amó los unos a los otros lo mismo que yo os amo. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el memorial de los misterios de nuestra redención transforme Señor nuestra vida y nos haga dignos de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos. Y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso al celebrarla hoy queremos exaltar tu generosidad inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, Nuestra Señora del Rosario, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vengo ante ti, mi Señor, Reconociendo mi culpa, Con la fe puesta en tu amor, Que tú me das como un hijo, Te abro mi corazón, Y te ofrezco mi miseria, Desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, Desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, Que tu Espíritu, Señor, Abraza en todo mi ser, Hazme docela tu voz, Transforma mi vida entera. Hazme docela tu voz, Transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, Siento que soy pobre y débil, Mas tú me quieres así, Yo te bendigo y te alabo, Madre, 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 En mi debilidad, Tú me das la fortaleza, Amas al hombre sencillo, Le das tu paz y perdón, Amas al hombre sencillo, Amas al hombre sencillo, Le das tu paz y perdón, Le das tu paz y perdón, Que tu Espíritu, Señor, Me llore, Abrace todo mi ser, Hazme docela tu voz, Transforma mi vida entera. Hazme docela tu voz, Hazme docela tu voz, Transforma mi vida entera. Oremos, Por medio de esta Eucaristía, En la que hemos proclamado la muerte y resurrección de tu Hijo, Concédenos, Señor, La gracia de participar con nuestros sufrimientos en la pasión de Cristo, Para que podamos participar también en su gloriosa resurrección, Por Jesucristo nuestro, Señor, Amén, El Señor esté con ustedes, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Amén, Podemos ir en paz, ¡Gracias! Yo no sé qué está pasando, Parece que quieren cambiarme a ese hombre, Que llevo dentro, Y que vive en cada gente, Parece que ya no escucho, O es él el que me habla menos lo que antes, Fue un canto, Hoy siento que es mi llanto, Él es Jesús, El carpintero, El de alegrías y quebrantos, El de pobres y abriguidos, Es mi canto, Y el de tanto, Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero, Gracias Señor, Porque quisiste celebrar tu entrega, En torno a una mesa con tus amigos, Para que fuesen una comunidad de amor, Radio Natividad transmitió, La celebración de la Santa Eucaristía, Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.